Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Diana Gallego y os voy a hablar sobre PNL, PNL en concreto aplicada a la salud y aplicada a la fisioterapia. Me imagino que muchos de vosotros habréis oído ya el término PNL, que es programación neurolingüística, y muchas veces nos perdemos un poquito en todo lo que conlleva la PNL. El objetivo de este vídeo no es dar una explicación teórica de lo que es la PNL, sino de cómo nos puede ayudar a utilizar determinadas herramientas de la PNL. En concreto, vamos a ver cómo podemos valorar lo que significa para nosotros el estado de salud. ¿Cómo nos ayuda la PNL a comprender la interpretación que le damos al estado de salud? Vamos a verlo. ¿Qué es estar sano? Cuando nos planteamos qué es estar sano, probablemente si preguntase a todos y cada uno de los que estáis ahí detrás, cada uno daría una respuesta completamente diferente. Y esto es normal, porque cada uno tiene una forma de interpretar el mundo. Eso es lo que nos dice la PNL. Cada uno tiene su mapa del mundo, cada uno interpreta las experiencias en función de sus creencias, en función de sus valores, en función de sus experiencias pasadas, en función de los pensamientos que tenga repetitivos. Cada uno interpretamos la vida de una manera diferente. Entonces, si intentamos unificar el concepto de estar sano, sería muy complicado hacer un consenso, porque muchas personas te dirían que estar sano significa no tener una enfermedad. Otros te dirían que sería estar completamente saludable a pleno rendimiento. Hay definiciones técnicas en cuanto a los conceptos de salud. La OMS da un concepto de salud, un estado de bienestar. No nos vamos a meter en eso. Nos vamos a meter, vamos a trabajar sobre todo con ideas, con ideas globales que nos van a servir luego para trabajar un estado de salud. Por tanto, nos planteamos que estar sano para nosotros es un concepto dinámico, es un concepto activo, es un concepto de equilibrio, que está en constante cambio, que se tiene que adaptar a la persona. Es un concepto que es integral, hace referencia a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional. No nos quedamos solo con la ausencia de enfermedad o con la ausencia de dolor, por ejemplo, sino que es algo integral. Si tú emocionalmente no te encuentras bien, es muy difícil que puedas tener un buen estado de salud. Hablamos también, como hemos dicho, que está en armonía y ligado con las emociones. Las emociones son necesarias, tenemos que saber reconocerlas y tenemos que saber gestionarlas, porque van a afectar a nuestro estado físico y a nuestro estado psicológico. Y requiere control y compromiso de uno consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos esperar que los demás nos aporten salud. La salud la generamos, la creamos, la mantenemos nosotros mismos. Tenemos que estar comprometidos con mantener nuestro estado de salud, con mantener el estado de equilibrio. Tenemos que estar en búsqueda activa, constante, para estar en este estado de armonía. ¿Cómo podemos crear un estado óptimo de salud? ¿Qué significa esto? Un estado óptimo de salud son una serie de condiciones que nos hacen estar lo más receptivos posible a afrontar de una manera positiva los acontecimientos externos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponernos un ejemplo. Imaginaos que recordáis una experiencia súper agradable que hayáis tenido en vuestra vida, ¿no? Un momento cumbre, un momento puede ser una comida familiar, puede ser un día tranquilo leyendo un libro en una cafetería, puede ser lo que queráis, ¿vale? Y vamos a recrear cómo os encontrabais en ese momento, cómo era vuestra postura, cómo era vuestra respiración, cómo era vuestra expresión facial. Me imagino que si era una sensación muy placentera, no estabais encogidos y tenso, con el ceño fruncido, los labios fruncidos, puños, ¿no? Al contrario, estáis relajados, en una posición abierta, ¿vale? ¿Cómo eran vuestros pensamientos? Vuestros pensamientos serían probablemente positivos, ¿no? Vuestra respiración sería más lenta, más regular, estaríais mucho más receptivos al mundo, ¿no? No tendréis pensamientos así de rechazo, ¿vale? Lo que hacemos con ese estado es trabajarlo ahora, es decir, en este mismo momento voy a recrear el estado que tenía en mi experiencia pasada, ¿vale? Entonces, me vuelvo a poner en esa situación y recreo ese estado. Con esto lo que hacemos es ir integrando cada vez más un estado óptimo, un estado adecuado y practico y practico y practico hasta que sea capaz instantáneamente en ponerme en mi estado óptimo. ¿Para qué me puede ayudar esto? Os podéis imaginar, por ejemplo, que tenéis que afrontar una situación muy complicada a nivel laboral o tenéis una conversación pendiente con vuestra pareja o tenéis que afrontar, por ejemplo, una competición deportiva o tenéis que ir al médico para que os dé unos resultados que os crean mucha inquietud, ¿vale? Antes de afrontar esa situación voy a recrear mi estado óptimo y desde este estado óptimo me voy a enfrentar a la situación, voy a ir con una postura relajada, con una respiración controlada, con una posición abierta y receptiva, ¿vale? De esta manera probablemente lo que recibamos de fuera no lo interpretemos de manera tan negativa porque estaremos receptivos y estaremos en un estado óptimo, ¿vale? Os invito a que lo probéis y me comentáis a ver qué tal os ha ido. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!